Porque para Grupo Asir Ahora tenemos para ti Música, almas, sexo, world tour Ricky Martin en concierto 28 de octubre, 9 de la noche Auditorio siglo XXI Y en Grupo Asir Tenemos tus boletos Mantente pendiente de nuestra programación Porque podría ser de los afortunados En convivir personalmente con Ricky Martin Solo en Grupo Asir Líder en promociones Líder nacional en radio